Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo un mazo de combo de estándar, también es Naya como traje a uno la semana pasada, es decir, verde, blanco, rojo y el combo consiste en juntar estas dos cartas en mesa, campeón forjarrónica y faraute trascendente. Si tienes estas dos cartas en mesa, las runas te salen gratis, primero porque el campeón forjarrónica reduce su coste a un mana de cualquier color y segundo porque la faraute reduce en uno el coste de las auras, así que llevamos un montón de runas de estos tres colores, la verde que da más uno más uno de rollar, la roja que da prisa y la blanca que da vínculo vital siempre que se anexen a criaturas, porque estas auras se pueden anexar a cualquier permanente, siempre vas a robar carta cuando las juegues a estas auras, estas runas en concreto, pero si además es sobre una criatura, pues da esas habilidades extras de las cuales estoy hablando. Así que ya digo que tienes ese pequeño combo, para potenciarlo buscas cartas que tengan sinergia con encantamientos, como es el caso de la campeona setesana, siempre que jugas un encantamiento, robas carta y le pones un contador más uno más uno, o sea que se hace gigante, todo lo que reluce, más uno más uno con cada encantamiento y o artefacto que controles, así que más daño todavía para poder ganar la partida de un golpe, y heraldo de la tormenta que si la partida se alarga, te han matado todos los bichos, han ido un montón de runas al cementerio y dices pues mira, juego el heraldo de la tormenta, le vuelvo a anexar todas las runas, robo todas las cartas de las runas, le dan más uno más uno, le dan a rollar, le dan prisa, bueno el prisa ya tiene por sí mismo el heraldo de la tormenta, le dan vínculo vital y te vuelve a atacar otra vez con todo eso y te mato, suele ser ese tipo de cosas, además la alseide protege un poquito tus criaturas que son muy importantes y también es encantamiento, por tanto robas con la campeona setesana al jugar una alseide, y por último del color rojo blanco quizás el mejor encantamiento que podemos encontrar de estándar que da un montón de ventaja de cartas, que es de lo que más, digamos, es la mayor ventaja que tiene este mazo, la cantidad de ventaja de cartas que provee pues en enfrentamiento de los escaldos, además de los contadores más uno más uno que da, que se notan mucho en este mazo, es una carta perfecta que encaja totalmente en la idea, por cierto, llevamos giganta de compañeros sencillamente porque se podía llevar, es un compañero con un requisito que no te afecta negativamente al mazo, o sea, lo puedes meter sin más, y las tierras necesarias para que la naya funcione, como siempre os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo, y ahora la respuesta a la eterna pregunta, ¿este mazo es bueno para llegar a Mítico? ¿es competitivo? la respuesta es no, la respuesta es que es un mazo casual, es un meme deck, es un mazo que es divertido, que puede ganar unas cuantas partidas, pero no es un mazo que yo recomendaría para llegar a Mítico porque a lo mejor hay alguien en el mundo que ha llegado a Mítico con él, un japonés loco que juega 20 horas al día ha llegado a Mítico con este mazo, le ha ido bien y ha conseguido llegar, si es que existe ese jugador loco, pero yo os diría en líneas generales que no es el mazo que recomendaría para intentar llegar a Mítico, hay muchos mazos mucho mejores, mucho más consistentes y mucho más directos para conseguir la victoria que este mazo. Vamos a verlo, esta mano inicial tiene una parte buena que es que tiene los tres colores que tiene el mazo, eso siempre hay que valorarlo, la parte negativa de esta mano es que, mira, ni os había hablado por cierto del filo consagrado veterano que lo lleva el mazo, el problema de esta mano es que no tiene ningún tipo de relación con las auras, ni con las runas, ni con nada, porque ni tenemos faro de trascendente, ni tenemos el enano que busca runas, tenemos una mano más bien de mono blanca agresiva. Mira, una runa. Vale, lo que os iba a decir, ¿por qué este mazo lleva filo consagrado veterano? No, sencillamente porque es una buena criatura a la cual meterle auras, o sea, es decir, un más uno más uno y arrollar a una criatura que se puede hacer indestructible descartando una carta está bastante bien, o sea, es una criatura que es difícil de matar y por eso es la criatura que hemos elegido para este mazo para acompañar al resto de la estrategia. Generalmente los mazos que llevan auras como una parte de su estrategia tratan de llevar criaturas que se puedan proteger a sí mismas o a las cuales podamos proteger, y es el caso justo. Filo con un sagrado veterano se protege a sí mismo de alguna manera y Alseide protege a otras criaturas. Entonces esa es un poco la idea. El rival está jugando, obviamente, ¿no? Una orzop de ganar vidas, ¿no? Bastante evidente. Creo que aquí la jugada es esta. El rival ya sabe que jugamos una Naya. He jugado otro filo con sagrado veterano por una razón. Es posible que lleve algún efecto ira de dios. Al ser un mazo blanco o negro, que lleve acontecimiento de extinción, que lleve rasgar el cielo, que lleve cartas de destrucción. Como estos bichos se saltan bastante el tema de la destrucción, pues me ha parecido una buena idea. A ver qué ha tirado. Vito al cementerio, ¿no? Y lo que ha exiliado, un aristocard. Vale. Bien, bien, bien. Vamos a robar una cartita por aquí. Antes de nada, bien. Una faraute trascendente. ¿Sabéis qué? Creo, yo diría que merece la pena meterle todo lo que reluce a este filo con sagrado veterano para que pegue mucho y en dos turnos ganemos la partida. Así que le voy a meterle todo lo que reluce. Esperemos que no pueda exiliarlo o subirlo a la mano. Bueno, subirlo a la mano no parece porque es un mazo blanco o negro. Pegamos ahí de dos. O sea, pegamos ahí con dos criaturas. Bloquea el 3-1, al cual vamos a dar indestructible descartándonos la tierra de doble cara. Así que le pegamos de siete y arrollando. Este filo con sagrado arrolla. Ya digo, lo que más miedo me da, aunque no creo que lleve efectos de iras masivas, o sea, destrucción masiva, ¿no? No parece porque como es un mazo de criaturas sería un poco contradictorio. Aunque puede llevar alguna porque sobre todo los jugadores de este estilo, blancas, negras, de ganar vidas, suelen ser jugadores más bien tirando a casuals y suelen llevar cosas así de ese estilo de, bueno, llevo un mazo de criaturas y llevo iras de dios en el mazo además, ¿no? Para protegerme de las criaturas del rival sin pararse a pensar de que, sin pararse a pensar en que también se matan sus propias criaturas. No sé si son no buenos, claro. Así que no me sorprendería que llevase a rasgar el cielo o acontecimiento de extinción y nos intentase matar a estos bichos. Le digo, lo gracioso es que arrolla y pega de 7. Hemos robado muchas tierras al final en esta partida. Jugamos esto que es un encantamiento, ¿vale? Para que gane más uno, más uno. El filo con sardado veterano. Y pegamos. No creo que ganemos el siguiente turno, porque aunque le vamos pegando de 8 en 8, es muy probable que él tenga más cartas de ganar vidas o un rey móvil y nos consiga matar esto. Esto da protección también al encantamiento. Le podemos dar protección... ¿A qué está haciendo objetivo, por cierto? Es que no se ve bien del todo. ¿A quién le hace objetivo? Al todo lo que reluce, ¿verdad? Le podemos dar protección al todo lo que reluce. Al encantamiento. Vamos a hacerlo. Protección contra blanco. Lo único que implica es que no lo rompe. No supone ninguna pérdida para nosotros. Y lo dejamos a 6 de vida. Vamos a ver si es suficiente para ganar la partida. Ah, y aquí gana una vida, por cierto, y adivina uno. Uno por cada zombie. Esta tierra me la voy a dejar en mano. Ya no la voy a jugar para poder proteger al menos este filo con sardado veterano. Y él podría haber ganado 4 vidas. Habría sido casi mejor que hacer lo que ha hecho destruir el encantamiento. Por cierto, la aristócrata vuela. Cuidado. Vuela, vínculo vital. Y también lleva arado al mazo del rival. Es un frikidec total. Es mucho más memidec que el nuestro, yo creo. Bueno, mucho, mucho, mucho tampoco. Pero más frikidec que el nuestro sí que es. Vamos a buscar una tierra. El color verde, por ejemplo. No sé si rojo, verde, blanco. Voy a pillar color verde. El mazo es... El color más importante es el blanco de este mazo. Y el segundo color más importante yo diría que es el verde. Y el menos importante es el rojo. Estamos así como a la espera de... Parece que va a hacer algo. Va a hacer dronar vida de 3 con esto. O sea, nos quita otra tierra. Quizás no estamos teniendo mucha suerte con los robos. O sea, si en algún momento él tuviese algo, podría llegar a remontarnos. Porque si os fijáis, si lo pensáis, no estamos haciendo prácticamente nada. Como solamente estamos robando tierras. Vamos a poner un giganta en mano. Y voy a jugar otra tierra. Desde la mano blanca. Y me quedo con una tierra en mano lo suficiente para descartarme. Para proteger este filo consagrado. Y el giganta que jugaremos el siguiente turno. Que tampoco hace nada. Es un 5-5 sin más. Vale. Es posible que él nos consiga atacar con el arado colosal. Poco podemos hacer para evitarlo. Si juega una criatura, claro. Si juega una criatura, tiene que sumar fuerza 6. Para tripular el arado y poder atacarnos. Es la dificultad de los vehículos. Y de momento tiene 3 de fuerza. O sea, que con que jugase una criatura de fuerza 3. Ya podría tripular, ganar 3 vidas. A agregar 3 manas blancos. Vale. Decide robar carta con el aferrarse al polvo. Creo que estaba planteándose si ganar 3 vidas. No, es que no hay criaturas en los cementerios. No podía ganar 3 vidas. Solo podía robar cartas con aferrarse al polvo. Gana 3 vidas si exilia criatura. Roba carta si no exilia criatura. Vamos a ver. 5 de manana, 3 cartas en mano. Arado en mesa. Aristócrata saciada en mesa. Necrofago herida plateada. Que es un bicho que vuelve al juego si gana 3 vidas. Desde el cementerio. Al final del turno vuelve. Al final de su turno solamente. Y tiene justo lo que decíamos. 6 de ataque para el arado colosal. Al cual yo creo que vamos a bloquear. Aunque ojo. Tendría las 4 criaturas giradas. No sé si bloquear o no bloquear. Bueno venga. Vamos a bloquear. Y nos gastamos la indestructura. O sea. La carta que nos queda en mano. Es que. Si. Y tiene 5 de manana ahora mismo el disponible. Entonces. Si tiene un remover o lo que sea en respuesta. Me lo va a matar. Si me tengo que descartar giganta. Me lo podría incluso descartar el giganta. Para dar indestructible. Vale. Pierde su arado. Nos podemos olvidar de él. Pero tiene 5 de manana. Si por ejemplo juega una. Un van slayer o algo así. Un ángel matademonios. Nos hunde. Vale. Le quedan 3 de manana. Vale. Sacrifica para robar carta. Creo que nos está indicando el rival que ya ha perdido. Ah bueno. Vuelve. Pero vuelve girado. El necrófago. Otra tierra. Y se muere. Es que no ha hecho mucho. No ha puesto mucha resistencia. Esos mazos blancos negros. Ya digo. Se nota en el estilo clásico. Que a ver. Que a mí me gusta también ese estilo. No me quiero meter con él. Es el estilo. Defendible totalmente. De los jugadores más casual. Que lo único que buscan es divertirse. Y se montan su mazo blanco negro. De zombies. Vampiros. Ganar vidas. Y ese tipo de cosas. Era un peering. Creo que su mazo era un poco peor que el nuestro. Porque era bastante más friki. El mazo. Más memedec. Y ya sabéis que yo no estoy nada en contra de los memedecs. Me encantan. Y además los suelo jugar aquí en el canal. Siempre que puedo. En los directos por la noche. En Twitch también los suelo jugar. Y muy bien. O sea. Un enfrentamiento más o menos igualado. Creo que nuestro mazo era un poquito mejor. Y eso. Que objetivamente nos ha salido bastante mal. Bueno. Vamos a jugar la segunda partida. Creo que es para quedarse esta mano. Tenemos los tres colores. Y tenemos curva. Turno 1. Turno 2. Turno 3. Muy parecida esta mano a la mano anterior. Solo que en esta ocasión sí tenemos relación con runas. ¿Vale? Con dos cartas. Bueno. Esta es la peor. ¿Vale? Esta no la quieres robar. Esta ahora. O sea. No la quieres tener de mano. Uuuh. Tierra. Tierra enderezada. Porque yo estaba preocupado. De. No teníamos tierra enderezada para el tercer turno. Para jugar al campeón forjarónica. Pero ahora sí. Vale. El rival juega una Sultai. Pero sin Jorion. Generalmente. Ah. No lleva Jorion porque es un mazo de auras. De auras. Quiero decir de altares. De altares. Uff. Vamos con el campeón forjarónica directamente. Voy a coger la runa deprisa. Porque se la podemos poner a este filo consagrado veterano. Y que pegue ya directamente el siguiente turno. Este sí va a llevar remo al masivo. ¿Vale? Este mazo va a llevar de hecho mucho remo al masivo. Es posible. Bueno mucho. Llevará cuatro acontecimientos de extinción. Así que nombrará par. Estaba mirando. Lleva también rojo. Es que llevará los cinco colores probablemente. Nos ha pillado con el Valky. Con el Valky nos va a quitar el filo consagrado veterano supongo. Si lleva acontecimiento de extinción dirá par o impar. Diría impar ahora mismo. No porque se llevaría estos dos por delante yo creo. Yo estoy por jugar el Geraldo de la Tormenta. Este turno. Otro bicho con prisa. Le quedan 16 de vida. Su bicho es par. Valky. O sea que no se moriría. Si tiene acontecimiento. A impar. Y si nos mataría dos cartas importantes del mazo. No está fácil la cosa. Vamos. Lo que vamos a hacer es... Pagando un maná. Le vamos a dar más uno más cero. Yo creo que al filo consagrado veterano. Robamos carta. Esto hace un drenar vida de uno cada turno. Este mazo no es malo. El mazo de altares no es malo. Es otro memedec. No es un mazo súper competitivo. Jue con las tierras. ¿Qué está pasando en estas partidas? Vamos a atacar. No tenemos más. O sea... No hemos robado muy bien en estas partidas. Sinceramente. Lo hemos dejado ya en 9 de vida al rival. Vamos a jugar tierra de turno. Vaciamos un poquito el mazo. Buscamos un bosque. Y jugamos giganta. Bueno. Nos ponemos giganta en mano. Ya me entendéis. No sé por qué he buscado bosque. Tenemos uno en mano ya. Bueno. Sí. Para tener dos. Finalizamos turno. Bien. Vamos a ver qué es lo que viene por parte del rival ahora. Cuarto turno. Puede hacer acontecimiento de extinción. Puede que juegue un par de santuarios. Un santuario más al menos. Es un mazo bueno. Ya digo. Sobre todo. El mazo de altares es bueno contra mazos de criaturas como el nuestro. Vale. Captura de los dioses antiguos. Y nos hace objetivo al campeón Forja Runica. Vale. Como había gastado todo de mana. Pues no tenemos mana para darle protección con el Alseide. No ataca. Se queda bloqueando. De acuerdo. No está mal. Obviamente lo voy a jugar. Para robar carta. Simplemente. Se voy a poner Alseide para dividir un poco el posible bloqueo. A ver. Nos va a bloquear. Ahora es seguro que nos va a bloquear. Mira. Y nos sale esto ahora. Un turno más tarde de lo que yo esperaba. La cuestión es lo que os decía. Si van estas auras al cementerio. El siguiente turno este bicho se hace bastante letal. Vamos a atacar. Supongo que va a bloquear al Alseide. Es el bloque así como más fácil. No. Bloquea el filo consagrado al cual tenemos que dar indestructible para que no se muera. Vamos a descartarnos una tierra que nos sobra. Vale. Eso quiere decir... No sé muy bien qué quiere decir la verdad. Nos devuelve un filo consagrado veterano. Si lo jugase él con el acontecimiento de extinción diría par seguro. Y si juego esto diría impar seguro. Prefiero que diga impar que se muera hasta Alseide y que se muera la campeona estresana y que sobrelleva al filo consagrado. Porque jugaríamos el heraldo y entraría la runa directamente en juego. Tiene 9 de vida. Eso serían 4 y 3, 7 y 1, 8. Le dejaríamos a 1. No lo matamos con mi plan de acontecimiento de extinción a impar. Pero estaríamos muy cerca. Y eso medio me vale. Las puedes anexar a quien tú quieras. Anexadas a criaturas que controlas. O sea, el heraldo cuando entra en juego me devuelve las auras del cementerio al juego. Y anexadas a la criatura que yo elija. No tiene por qué ser a él obligatoriamente. Eso es interesante y quería estar seguro de que eso era así. Vale, nos quita giganta. Eso es raro porque la carta buena es esta. Giganta es un 5-5 sin habilidades útiles para nuestro mazo. Y un clozis que este turno no hace nada porque no tiene devoción. Tiene solo 3 de devoción. Creo que somos letales este turno incluso, ¿no? No, no somos letales salvo... Podemos ser letales este turno. Llamadme loco. Llamadme loco, ¿vale? Si queréis. Le voy a dar protección contra negro al filo con salvo veterano para que no pueda bloquear. O la campeona setesana. Se voy a dar la campeona setesana. Protección contra negro para que no pueda bloquearla. Tengo esperanza de que pegue mucho este turno la campeona setesana, ¿vale? Jugamos el helado de la tormenta. Al entrar en juego devolvemos del cementerio la runa de velocidad del juego anexada a la campeona setesana. Robamos dos cartas, la de la runa y la de la campeona. Si sale alguna cosilla, nos puede valer, nos puede valer. Con mana blanco, son 4 y 3, 7. Podemos darle protección contra negro también al filo consagrado. Creo que no matamos este turno. 4 y 4, 8. Lo dejamos a 1 de vida. No lo llegamos a matar. No lo llegamos a matar. Por un punto de daño. 4 y 4, 8. No llegamos por un... Ah, sí, sí llegamos. Espérate. No, no llegamos. Me voy a dar protección contra negro igualmente. Que se muera. Y pegamos con los 3. Estas aulas, por cierto, se exilian al final del turno por el helado de la tormenta. Entonces aquí se queda a 1 de vida, pero él va a ganar 2 de clocis. Y otro del santuario de los colmillos de piedra. ¿Veis? Aquí se exilen las runas. Ah, se exilia una de ellas porque la otra no la he jugado desde la mano. O sea, no la he jugado desde el cementerio, sino desde la mano. Vamos a ver qué es lo que hace. Le queda 1 de vida, ¿vale? Y nos hace 2 daños. Sube a 4. He sido muy forzado, pero qué pena que nos quedábamos a 1 justo. Ah, mira, también lleva el árbol del mundo. Por eso lleva cartas como Valky. Por cierto, con el árbol del mundo, si lo consigue completar esos 10 de maná múltiples colores, etcétera, etcétera, lo puedo volver al juego a Valky. Lo puedo volver al juego como Valky o como Tybalt. Lógicamente lo volvería como Tybalt, supongo, ¿no? Mi turno. Vale, perfecto. Guau. Supongo que lo suyo... No sé si jugar el enfrentamiento de los escaldos. Sí, el enfrentamiento de los escaldos sí es que somos letales. Es que le quedan 4 de vida. Puedo bloquear a 1, pero no a las 2. Vale, han salido además un montón de cartas que nos favorecen, que nos dan la victoria. Podemos jugar la Faraute Trascendente, que nos reduce en 1 el coste de las auras y atacamos con las 2 criaturas y pegamos y ganamos. Bueno, pues el mazo del rival bastante... Esto no tiene vínculo vital, no, ni nada de eso. Bastante friki el mazo del rival, buen intento, pero insuficiente, insuficiente para ganar la partida. El mazo, bastante... Yo esperaba más, sinceramente. Yo os he dicho al principio, ¿no? Los mazos de altares son buenos y tal. Pero el rival juega un mazo de altares mezclado con deidades, ¿vale? Para el árbol del mundo. La idea es buena, pero creo que ya se dispersa demasiado el mazo. Yo los mazos de altares que he visto, enfocados completamente a altares, han sido bastante buenos para mi gusto. Sobre todo contra mazos de criaturas como el nuestro. Por eso pensé al principio que nos iba a ganar. Pero luego ya he visto, el mazo se dispersa mucho. Empiezas a jugar que es el árbol del mundo, los 5 colores obligatoriamente, deidades, tal... Y se dispersa. O sea, Valky, al final, ¿veis? El trabajo que ha hecho Valky ha sido muy mediocre. Ha estado gastando turnos y cartas en Valkys, Clothys, igual Clothys tampoco ha hecho prácticamente nada. Y me imagino que eso le pasaba, le pasará más o menos con no solamente esas cartas, sino algunas más. Bueno, pues este mazo no haya auras, ya veis. Casual, divertido, efectivo. Vais a ganar muchas partidas en casual. Yo creo que se puede llegar a platino con él perfectamente y jugar en platino. Es un mazo de platino. Pero diamante ya va a ser muy difícil alcanzarlo. Y mítico, yo diría que prácticamente imposible y por eso no os lo recomiendo. En cualquier caso, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!